Bienvenidos a Hypnastia Los Andes, una escuela para la vida. Una vez se cayeron y ella no escuchó nada y pues le encantaban las motos y me dijeron como una sorda va a sentir una moto y ella aprendió a sentirlas por las vibraciones y eso me encanta. Su frase era yo no pienso en vibraciones, no pienso en nada, yo ya estoy dentro de la moto, esa me encantó. A mi mi cuento favorito fue el de una bailarina que se llamaba Misty Conorel y ella fue que su sueño era ser bailarina y una vez en su función logró conseguir el papel principal y en la presentación empezó a bailar y de un momento a otro empezó a doler el pie. Tenía seis fracturas en la espinilla izquierda, la tenía que operar y a ella no le importó, lo importante era que esa presentación saliera y su frase fue que ella no encontró la danza, sino la danza la encontró a ella. En el próximo capítulo le estaremos contando sobre nuestras historias favoritas entre las dos, son dos historias, así que chao. El colegio para la vida, School for Life